Vamos a seguir con toda la información y es que se inauguró el segundo módulo descentralizado de videovigilancia en la urbanización Sol y Luz. En dos semanas, en modo de prueba, se redujo un 75% de incidencia delictiva. Así se inauguró el segundo módulo de videovigilancia de Trujillo en la urbanización Sol y Luz. Esta iniciativa busca aprovechar las cámaras de los vecinos conectándolas a un centro de monitoreo ubicado en el mismo territorio. Según los vecinos, en dos semanas de prueba, los resultados han sido positivos. Puedo decir que ha reducido un 75%. Si usted hubiera venido a esta urbanización hace mes y medio, hubiera sido de terror y de temor. Hoy, los vecinos estamos confiando un poco más en nuestras autoridades, estamos perdiendo un poco más el temor, pero, como le voy a repetir, no es suficiente. No podemos bajar la guardia, muy por el contrario, tenemos que seguir uniendo, uniendo mucho más para tener la seguridad que requerimos. Son 25 cámaras de los vecinos conectadas a este módulo que serán monitoreadas por personal de seguridad ciudadana. Asimismo, la Comisaría del Alambre destinará a un efectivo policial las 24 horas del día. Las cámaras son de alta resolución, tenemos cámaras PTZ, con detección de rostro, de placas, tenemos cámaras fijas también, bueno, también hemos acoplado, porque muchos de nosotros tenemos cámaras en nuestros exteriores, ¿no? Son cerca de 30 cámaras ya, pero necesitamos todavía cubrir algunos puntos ciegos que aún tenemos en la urbanización. Y la suma de la inversión de este proyecto son 20 mil soles, 20 mil soles es lo que nos ha costado hasta el momento. El alcalde Mario Reina participó de esta ceremonia de inauguración y aseguró que la voluntad y trabajo de los vecinos es fundamental para suplir las falencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo. A grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? Entonces, encontramos una central de biovigilancia, lastimosamente, pues, no tiene ni 40 cámaras activas, una vergüenza para una provincia de Trujillo que se presta a ser tan grande que ahí está en esas condiciones. Mientras que se formula el proceso de estudios para ver dónde va la adquisición de las nuevas cámaras, tarda un poco, entonces no podemos, pues, tener a las ciudades protegidas por tantos meses mientras que se formula el proyecto. Había que tomar alguna idea y esa fue, organicemos nuevamente a los vecinos que nos presten sus cámaras, con las cuales monitorean todo, centralicemos en una sola central y establezcamos módulos descentralizados. Para seguir luchando contra la delincuencia, se pretende este año instalar al menos 20 módulos de videovigilancia en diversos puntos de la ciudad. Uno de ellos será en el Parque Víctor Raúl, allá de la Torre, ubicado al frente del Hospital Regional de Trujillo. Nos hemos reunido ya con el alcalde de Sánchez Carrión, con la alcaldesa de Santa Isabel y con el alcalde de La Esmeralda, quienes también ya están trabajando en la identificación y la ubicación de las cámaras que ellos tienen para que eso se monitoree desde el módulo que se está ya implementando en lo que es Víctor Raúl. Ya nos hemos reunido también con la alcaldesa de Rinconada y con dirigentes del Parque San Martín de Porres, que también les ha gustado, les ha parecido interesante el proyecto. Este proyecto, iniciado en la urbanización de las Capullanas, busca aprovechar las cámaras de los vecinos para hacerle un pare a la delincuencia.